Buenos días, salimos a recorrer Cochrane, es nuestro día de descanso, merecido. Así que estamos en la placita y te vamos a ir a ver el mercado, vamos a ver el terminal, vamos a ver mis cosas, y la reserva también. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.